Vamos con los sartenazos de Daniel Gómez Ríaz. Arrancamos ya con este espíritu navideño que arrancó. Preparate. Con este espíritu navideño que arrancó Maya, yo arranco con algo similar, la Navidad. Y chicos, les quiero contar que Ariel me está tirando agua. Nah, vamos, vamos, vamos. Chicos, arrancamos ya con el espíritu... Basta, me estás empapando, querida. Basta. Si yo no soy. No, Maya. Chicos, Maya Chacra, ¿le pueden llamar a personal, por favor? Bueno, el espíritu navideño llegó a la familia Bublé. Porque Bublé, que a mí me encanta. Esos sí arman el arbolito. Sí, ellos arman el arbolito, pero la excusa, en esta oportunidad... ¿Por qué se ríe, Pablo? Porque dijo Bubba. Diego Bubba. No, le mando un beso y ya lo saldé para su cumpleaños, Dieguito. Un beso, Diego. Pero ahora estoy hablando de Mike Bublé. Decirle a Diego Bubba que estamos esperando el helado hace un año ya. Sí. Diego Bubba, estamos esperando un helado que le prometiste a Ariel Rodríguez Pará. De pistacho y el dulce, para todos. El de pistacho y el dulce. Todo había prometido. Diego, nos prometiste muchas cosas. Diego, Buba. Mira que yo me voy, Diego, y le voy a decir que... ¿A dónde se va? ¿A dónde te va? Yo viajo. ¿A dónde va a viajar usted? Y le voy a decir a Ariel que no te llame. Mirá que se va de su silla. ¡Ay, Maya! Acá perdés la silla y no te amas. Vamos a empezar, vamos a seguir con Bublé, porque miren el video que me he preparado para qué mañana, para compartir con todos ustedes, con toda la familia. A ver, Daniel. Vamos a contar por qué, mirá. A ver. ¡Ay! Está lindo, está gordito, una linda chaqueta verde. Bueno, y ahí lo vemos. A Luisana Lopilato con el ancho. Me encanta el árbol de navidad que tiene. Es enorme. Y a los pequeños. Es una película. Noa de 7, Elías de 4 y Vida de 2. Bueno, ¿cuál es la excusa? Que su discográfica le pidió que volviera a grabar un clásico. Viste que es la época donde todos los grandes cantantes largan CD y álbumes como lo hizo Maria Carey y ahora lo hace Michael Bublé. Él está cantando It's beginning to look a lot like Christmas. Claro. ¿Lo puede decir en inglés? It's beginning. Comienza, comienza. Está comenzando, claro. To look como... A sentirse. A sentirse. A lot, mucho. Comienza a sentirse mucho. Like Christmas. Ahora dígalo todo junto en inglés. It's beginning to look a lot like Christmas. Decilo. ¿Es una bikini? No, it's beginning. It's beginning. It's beginning. To look. To look. De parecerse. Comienza a sentirse la Navidad. Claro, a sentirse mucho la Navidad. Dice a lot like Christmas. Mirá a Luciana. Ahí está. Chicos, no me hagas el clásico de inglés hoy que ya rendimos todos, ¿no? Y tenemos el original de quién? ¿Qué lo cantaba? Perry Como. Nosotros que éramos chiquitos, nuestra generación. Compañero de colegio. Ustedes no, porque son más jóvenes. Acá está Perry Como. Lo vemos en el original de Perry Como. A ver. Que mi mamá no miraba a Perry Como y lo escuchaba. ¿Cuál le gusta más? A Michael, porque es más de mi época, Michael. Pero para la generación de mi mamá seguramente le gusta Perry Como y Michael. Si no te gusta Michael, hay muchos problemas. A mí me encanta el de Perry Como. ¿Te gusta Perry Como? A mí también. Bueno, es un clásico, ¿no? Bueno, ojalá que te visite Perry Como en algún momento. Ojalá. En algún momento lo voy a ir a visitar y eso no hay duda.